El gol, ¿fue tuyo o fue de Jaime? Alguien, fue de vos, eso es lo importante, vamos a hacer enero, que es un plan y yo voy a hacer festejar la canción. Se lo damos a él. Se lo damos a Jaime. Bueno, ¿cómo hablabas del partido este? Y bueno, el partido con el River, los dos. No, dos buenos partidos. Creo que sacamos resultados importantes que nos da para prendernos de lo que le han hecho al campeonato. A ver, un campeonato corto que la verdad se hace muy difícil. Hoy nos cansamos, los dos equipos nos cansamos. Segundo tiempo más que nada, pero bueno, ahora tratar de descansar y tratar de afrontar el partido con bando. Santiago, ¿qué sensaciones tiene el fútbol argentino en las cuatro fechas estas que va a ser? Bien, atractivo. Nos dimos cuenta que se le puede ganar cualquiera. Cuando haciendo lo que nosotros traemos, lo que nosotros sabemos y teniendo confianza, se le puede ganar cualquiera. Y bueno, lo venimos demostrando poco a poco, tenemos que seguir afirmando para seguir considerando. ¿Qué te pide, Sebastián, en la dupla que hacen ahí con el Jardín? Que tengamos movilidad, que lleguemos a la definición y que ayudemos desde la marca donde podamos. Depende del equipo, ahí arreglamos el tema táctico, pero más que nada que lleguemos al gol y preocupamos mucho.